El aeropuerto internacional de Cancún Y según los pronósticos cerrará el 2018 con 25 millones Estableciendo un nuevo récord para el grupo Azur Truebacol comentó que la marca anterior fue de 23.6 millones al cierre del año pasado Y a partir de ahí, si todos los números se mantienen Se podría estar hacia finales del año celebrando muy probablemente los 25 millones El 14 de diciembre del año pasado el aeropuerto de Cancún Recibió al pasajero 22 millones y 12 días más tarde un turista nacional fue el pasajero 23 millones ¡Suscríbete al canal!